A pesar de los notables avances en reducción de la pobreza, desarrollo humano y transformación digital en las últimas décadas, América Latina y el Caribe enfrenta desafíos profundos y entrelazados que amenazan con socavar estos logros. La pandemia de COVID-19, la crisis climática y la creciente polarización han subrayado la urgente necesidad de reimaginar la cooperación y fortalecer la gobernanza efectiva, que en democracia se vuelve crítica para guiar la construcción de una nueva normativa mejorada, que sea más inclusiva y atenta a las demandas ciudadanas de justicia distributiva, cohesión social y expansión de oportunidades. Mejorar la efectividad de la gobernanza es crucial para el desarrollo de transiciones clave para la región, desarrollo humano, transición digital y transición ambiental. Para abordar estos desafíos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, han unido esfuerzos para fortalecer y mejorar la efectividad de la gobernanza como habilitadora del desarrollo sostenible. Este trabajo conjunto se ha traducido en la organización de cuatro diálogos subregionales de alto nivel, con el objetivo de contribuir al debate público sobre cómo mejorar los resultados del desarrollo y generar una serie de recomendaciones de política en favor de una gobernanza efectiva inclusiva. Esta primera ronda de encuentros contó con más de 300 representantes y actores de la sociedad civil, de la academia y de los sectores público y privado de diversos países de la región. Básicamente organizamos cuatro talleres a lo largo de toda la región. Trabajamos en Antigua, Guatemala, en Santiago de Chile, en Cartagena, Colombia y en Puerto España. Y allí convocamos estos diferentes liderazgos para conversar y de cada conversación, de cada taller, elaboramos una relatoría que trató de sacar las conclusiones. Esas conclusiones, a su vez, las hicimos converger en un documento corporativo y finalmente extrajimos de todo ese trabajo los elementos comunes principales a toda la discusión en toda la región. La metodología que desarrollamos fue una de diálogo abierto, constructivo y respetuoso. Después de ese proceso, los participantes, los dialogantes, se enfocaron en la parte propositiva. ¿Cuáles son los puntos comunes que los unen y sobre los cuales se puede ir fortaleciendo la gobernanza para el desarrollo? A partir de ahí, el análisis que hicimos fue agrupar esos puntos comunes y hemos podido coincidir que hay por lo menos unas 15 proposiciones de hoy en día de acuerdo entre los diferentes dialogantes y participantes de áreas que se pueden ir trabajando en forma conjunta para rescatar el valor de la política en los procesos de gobernanza y con ello mejorar los niveles de desarrollo humano en la región. Un desafío que tenemos en el campo de oferta de políticas públicas, o sea, de la legitimidad del Estado en esta oferta, es el desafío de la inclusión. Nosotros tenemos que incluir la diversidad que existe en nuestros países para que esta complejidad produza soluciones políticas para este tiempo. Se reconoce que hay diferencias, que hay expectativas diferentes y que hay necesidades diferentes, pero hay ciertos elementos comunes que se pueden comenzar a trabajar para fortalecer la gobernanza y los procesos dentro de la gobernanza que generan oportunidades para el desarrollo. Una de las cosas que estamos necesitando son nuevas narrativas de lo que debería ser liderazgo. No me gusta la palabra liderazgo en ese sentido, porque cuando hablamos de liderazgo, se sienten que necesitamos alguien para nos llevar, pero deberíamos llevar nosotros. Entonces, en ese sentido, nuevas narrativas sobre lo que es liderazgo, lo que es nuestro rol como un colectivo en construir nuevos futuros para nosotros mismos. Lo importante es el conjunto de experiencias que hemos recogido en cada uno de los participantes, que son experiencias de que a pesar de ser sociedades diferentes, siempre como latinoamericanos, tenemos un elemento común allí en las formas en las que hemos ido construyendo nuestras sociedades. Mi esperanza es que los descubrimientos de la reunión, el diálogo general, puedan ser colocados en una manera que realmente puedan ser colocados en algunas manos para decir que hay una necesidad de renovación, hay una necesidad de crecimiento, hay una necesidad de crecimiento, hay una necesidad de mayor capacidad. Y espero que algunas de estas entidades puedan tomar ese mensaje y hacer algo con ello. ¿Y cómo vamos a evaluar la mejora de sus condiciones? En el acceso a bienes públicos, obviamente, pero fundamentalmente como objetivo es cómo la dotamos de una movilidad social ascendente. Ahí es donde hacemos la diferencia en términos de sociedad. Y todo lo que estamos armando hoy día es dotar de una institucionalidad que permita alcanzar estos objetivos. Y como que nos permite también enrutarnos, como cuáles son como los caminos a seguir. Y esas experiencias pueden ayudar mucho a la hora de la incidencia política. Estoy seguro que estamos constituyendo una agenda de prioridades muy importantes para que la CAF, el Banco de Desarrollo, que el año que viene va a realizar un libro muy importante sobre cómo volver a pensar el Estado, tenga insumos muy relevantes para poder llevar adelante esa tarea. Lo que queremos es recuperar la necesidad de tener un buen gobierno, buena gobernanza, buenas instituciones y con todo eso generar desarrollo sostenible para toda la región. Hace un año emprendimos esta alianza que responde a un desafío fundamental para el desarrollo de América Latina y del Caribe, que es recuperar la centralidad de las instituciones como pilares para el desarrollo sostenible. Tengan la certeza que desde PNUD y CAF estamos aquí para acompañar a la región en este importante camino, apostando al diálogo y a la construcción de una gobernanza eficaz, inclusiva y transparente. Solo mediante el diálogo y la colaboración podremos impulsar el desarrollo sostenible que nuestros pueblos merecen y que reclaman. El mejor ejemplo es el tejido, el tejido de los hilos, de la diversidad, de los colores, de la riqueza y también de las diferentes miradas desde los territorios de cada uno de estos países. Gracias. 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 Gracias.